¿Qué estás diciendo vos? Ay no vos, la viola es malcriada ¿Malscriada? ¿Y por qué? Solo ve que empieza el video y ya se siente la divina paloma ¿Por qué vos? Ahí vos, Mónica Mónica, vení Si con negro te has echado el degrito y te lo has echado bien Aquí porque no me eché bien Mónica ¿Y por qué vos? No sé ¿Y no son novias vos? Hombre, yo no tengo odios ¿Y son novias o no son novias? No La neta, no son novias Buenas Pues sí, vamos Pero mi pregunta es que no aquí el de espabilia en la noche O en el día que Miren, yo he venido a grabar A grabar algo Una sorpresa que les tengo Ah, perdón Oh Ya sé, ya Ok Y la glana ya sabe No Es la única que no sabe A la glana le va a caer la... Ah, no, no tiene Hey, vení pues Y ahorita están como sin nada Pues no me toques Go Oye, la glana Le voy a dejar una votación a los suscriptores Estén fijando que en los videos se puede hacer encuestas Dice la glana que en OnlyFans se pueden vender fotos que no sean desnudas No se diga la palabra Perdón Fotos que no sean desnudas Descubierto, papá yo Se me olvidó que tiene censura Vaya La glana que abre Yo OnlyFans Lo peor del caso es de que un amigo Lo peor del caso es... Para ese caso es mejor decime yo te lo puedo manejar hija No, lo más... Agarramos mi tracabuna El caso más fracasado, lo peor del caso es que le digo yo No, quién te ha dicho a vos que hagas OnlyFans y me dice un amigo Y yo le digo que clase de amigo tienes entonces Que te está diciendo que enseñes Es como los amigos que te dicen vamos a tomar O sea, que clase de amigo todo eso ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí Exactamente ¿No? ¿Yo estoy teniendo sincera? Sí, es la realidad Mira, yo ya estaba tranquila en la casa Pero de ahí Vamos, vamos, vamos Son por abrir OnlyFans En serio, Lesslie Ay, vete si lo... Cuyo Si supiera lo que digan El boy y salimos OnlyFans nosotros con la arena Y hacemos contenido así ¿De verdad? De verdad Pues sí, pero es que la... Pero yo no me debiera... ¿Mía? ¿A cómo pondría la foto usted? ¿A cien? ¿Cien? No, espérate, la glenda, la glenda que tiene esa picazón a ella No, ¿a cómo la pondría usted? En serio, la glenda, ¿a cómo la pondría la foto vos? Da la vuelta, hija, que los secretarios te van a querer ver la cara Aquí ven, ¿o ya? Ajá ¿Y por qué me estás haciendo algo? No, de veras, vos Cristina, a tu criterio, ¿cuánto crees que valiera una foto así? Que fueran las... O sea, que fuéramos los dos ¿Cien dólares? Ah, ¿por las dos? Sí, o sea, por las dos Ah, yo digo que... ¿Cuánto, cuánto? Esta crees que hay ahí limón a ver, pues Ay, tampoco Vaya, espérate, una foto en linsería Ey, 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 ey Oye, pues Una foto, una foto en linsería, sí Oye, pues Una foto en linsería ¿Sabes cuánto la pusiera yo? Oye, pues ¿Sabes cuánto la pusiera yo? Una foto tuya en linsería, ¿sabes cuánto la pusiera yo? A 150 Pero una linsería, o sea Ah, pues sí, obvio ¿Me entiendes? O sea, es la calidad, ¿me entiendes? Ajá Pero que vayamos yo y la voy a tomar una foto todas ridículas ahí ¿Vos qué crees que vas a lo haciendo? Es que ni más que voy a salir así, ¿verdad? Eso es obvio Osh También, qué mentalidad la tuya Vaya, usaríamos... Mira, usarías un trajecito así bien... O sea, pero vos no lo harías con fotos desnudas O sea, sin nada, sino que con un trajecito... Sí, obvio Como colegial No, pero ¿y entonces qué es lo que te van a ver? No, hombre, eso lo hacía en bikini y así No, pero de estos desnudas, ¿no? Vaya, pero ¿y entonces qué te van a comprar? Sí, ¿entonces qué te van a comprar? Porque se hace muerte, busquen en Google fotos de bikini Disculpa con... Sin comentarios ¿Tenemos la infaga que linda? Sin comentarios No, hombre Todavía no, sí ya No Ya te quedamos... Nosotros tenemos tarjeta de crédito, vos Ahí Tenemos tarjeta de crédito Podemos buscarla, vos No, la veo de gratis para que voy a pagar Podemos ver si tiene Podemos ver si tiene No, pues no ¿El qué? ¿Tiene OnlyFans? Dice que ella se abrió OnlyFans Lo va a poner solo para Estados Unidos No para El Salvador Más no sabe que lo se va a ver Ay, Joyce Es que no ha dicho nada Es que a la glinda sí le han lavado el cerebro ¿Y quién te lo ha lavado? Nadie Aquí está la cámara Mira, yo tengo una pregunta ¿Por qué lo cringos? Mira, estén aquí Bien, bien O sea, júntense Que la cámara está aquí O sea, los dos, ¿me entienden? Los escritores quieren ver a ustedes No allá Ahí está Pues sí Pues sí Mira, yo te voy a saber No, no, no No, mira, yo te voy a saber decir algo Si ustedes tienen esa mentalidad Es el buen business Fíjate de que Fíjate de que en mi caso Bueno, vos sabés Bueno, vos sabés que estamos monetizando la cuenta de Instagram Y del otro O sea, yo puedo hacerlo también Pero o sea, como dice la glinda O sea, no de... A mí no me importaría hacer OnlyFans así, o sea, desnuda porque ni mi familia me da de hartar Mucho menos la gente que me critica Pero parece... Pero, pero para llegar a ese nivel, o sea, yo tengo que, ¿me entiendes? Tengo que estar seca, tengo que bajar Aunque hay muchas personas que palabras, así te lo digo O sea, sí, tengo que estar preparada, ¿me entiendes? Para ese tipo de cosas Ajá Pero si algún día, si Dios permite, de aquí al otro año O de ese año al otro, o sea, por ahí como en el 2024 Quien quita, yo haga OnlyFans Porque por eso no hay ningún problema Ese es el detalle O sea, a los 100 mil Pues sí Oye, ese es el detalle O sea, yo, yo, por mí no hay ningún problema, va Pero, o sea Pero como acuérdate que aquí la gente votió guardia Ay, es que la gente mía ahorita me está valiendo Ajá, o sea, pero, pero no haría Pero espérate Y ella le pediste permiso a la Mónica Ella no me ha pedido permiso de todas muchas cosas ¿Por qué tengo que decir? No, yo le he dicho a ella, mira Yo lo que le dije a la Elena es esto, mira En OnlyFans, yo no estoy de acuerdo En OnlyFans por el momento Porque el momento de ella no ha llegado Porque ahorita ella no está seca, no lo puede ser ella Bueno, entonces Escuchate lo que acabo de decir Pero para ver que a la Mónica sí le llegara por No, o sea, no, ella Y a mí no me ha llegado Y por atrás también, o sea Porque literalmente, oíme Literalmente tu cuerpo es O sea, tenés aquí y tenés atrás, ¿me entiendes? O sea, lo tenés perfecto La única La única Todo el estómago y de ahí todo La única La diferencia es que quizás Mucho Bueno, por un motivo de estar así Mucho me la como Ajá Por un motivo Pero literalmente, o sea Vos con tu cuerpecito que tenés Esa conchita Oíme pues Oíme pues Con tu cuerpecito así Con bate Estas y O esa atrapa, ¿me entiendes? Pues sí, pero como te digo yo Y después me voy a montar Ríad a mí Para eso es de estar bien preparado Pues, ¿me entiendes? Ajá Para eso es de estar bien preparado Siento yo Bueno, en mi caso yo lo haría Pero tendría que estar algo preparada Porque, ¿me entiendes? Pero la verdad A vos te gustaría Sí, claro Quienes que no Por bien, no hay ningún problema Yo, al ratito Solito, no está Pero, ajá O sea, yo sí Yo sí, yo haría uniforme Pero yo siempre le he dicho La mira Glenda O sea Podemos decir Yo como le digo a ella No puedes verlo De la manera De que son ambiciosas Al dinero Sino que A veces Nosotros los humanos Somos que Entre más tenemos Más queremos Y no nos conformamos Con lo que Dios nos da ¿Verdad, Glenda? Entonces Entonces yo le he dicho A la Glenda Glenda De dinero No hagas OnlyFans Hace videos en YouTube En tu canal Así O sea, sexy ¿Me entiendes? Eso va a tener Y ahí se va a sacar Un dinero ¿Qué? ¿Me entiendes? Pero Pero como Entonces Ella está dispuesta De que va a ser OnlyFans Porque va a ser OnlyFans Así que A comprarse A dicho Yo lo que conste Que yo un 5 en eso No lo gasto Porque la veo de gratis Corazón Así que No tengo esa preocupación ¿Dónde vas? Mónica Pero no te diera Cristina Ya me dijo que no Pero es que No te diera celos Que te la vieran Otro hermano ¿Cómo? No te diera celos Que te la vieran Otro hermano Es que con ver No le van a quitar nada ¿Sí? ¿Quién me comes ella? En primera Exactamente Pero jamás Voy a estar de acuerdo En eso Yo solo Se lo estoy diciendo Vamos a ponerse Acaso Pero como si a ella Le da igual O sea Ella sabrá Pues Ella sabrá Si estar con la pareja Que ella quiere La persona que ella quiere Ay no Mira Fíjate que con eso Me chantajea siempre No es que Es la realidad Es la realidad Con eso Me chantajea siempre O sea que la música No aguantara Ya pues fuera de broma No fuera de broma ¿A cuánto diera la foto usted? Es que yo ¿Pero qué quiere saber eso? Es cierto ¿Cuánto fuera la tarifa? Sí O sea Normal pues ¿Cuánto fuera? Dependiendo Dependiendo de cómo fuera Dependiendo de qué Pues si estás diciendo De que no lo harías así Pues sin Sin ropa O sea Si fuera con traje Yo digo Que unos 50 dólares Así dan las tuyas O sea Para empezar Tienes que Tienes que Si supongamos Tienes que vendar 4 de 50 dólares ¿Cuánto es? Ajá ¿Cuánto no estás haciendo? 200 dólares Por 4 fotitos 200 dólares Voy a imaginar Imagínate Pero el detalle es este De que a veces A veces vienen a pagar Hasta los 3 meses Ah Ajá Y si solo se meten Y se salen No te van a pagar Las fotos Ajá Porque así Porque están enseñando El cuerpo Y quién dice Que solo me voy a meter Y me voy a seguir Si me metes ¿Por qué me voy a quedar? No ya está Por eso Estamos hablando De la gente Que se suscribe Que se suscribe Es que se suscribe El detalle Que o sea Por eso lo publiqué Así Para ver Y o sea Te digo Que si Quieren Tu Anyfans Si Ok Ese es el detalle Pueden decir Que sí A la hora Trajo O qué No Ok Regresamos En el siguiente video Bueno entonces Vamos a lo que traes Confiéndose Que lo que traes Traigo algo Goma Sueño No he quitado el video No Cuídense Adiós Goodbye Bye Bye